Inicialmente se mencionaba que era por muerte natural, pero ya después al parecer hay algunos indicios de que fue una muerte provocada. Nosotros convocamos algunas dependencias para poder hacer la revisión de este lugar. El día de ayer en la noche se evacuó, se fue desalojado. En tanto este anexo se pone en regla, no contaba con algunos permisos como el uso del suelo y en ese sentido fue desalojado.